Música Que pasa chicos, soy Herrier, bienvenidos a un nuevo episodio de My Masters and Moron Tenía ganitas, eh, tenía ganitas, sabéis que estuve un par de... bueno, no sé si sabíais Estuve un par de días de mini vacaciones, de descanso, de chill, de relax Y hace ya, pues eso, cuatro días creo, del último episodio Y tengo bastantes ganas, vale, tengo bastantes ganas de jugar Una cosa que quiero comentar antes de empezar Es porque leí algún comentario que decía Dios mío, me da muchísima ansiedad a ver jugar a Herrier, yo me estoy muriendo Gente, relajaos Tomas una tilita, un tecito verde, fumas un porro, lo que queráis Chill, tranquilos Si estáis viendo un vídeo de Youtube es porque queréis pasarlo bien, queréis relajaros Queréis estar tranquilitos viendo algo, vale No vais a ver al mejor jugador de My Masters and Moron del mundo No soy yo, vale Creo que deberíais ya a estas alturas, que lo he dicho muchas veces Y deducirlo, de que cuando alguien está grabando o streameando un juego Su focus, su atención no está 100% en el juego Te puede saltar muchas cosas, vale Yo por ejemplo, esto de aquí, esta caja La veo, porque bueno, acabo de verla, sí, estupendo Pero puedo estar hablando, comentando algo Pendiente de no sé qué Contar una historia, entreteniendo Y se me salta, vale, no lo veo Relajaos las tetas, ¿sabes? Relajaos un poquito, coño En fin, que continuamos, ¿no? Teníamos ya el cofre, que nos desbloqueaba lo de poder guardar oro Tengo algo de plata Y a ti, que me tengo 33 de oro, te voy a comprar esto Uno de daño y 10 de vida Y let's go, ¿no? Siguiente... Que por aquí, que está como oscuro esto Nada Venga, no hay rum, que tengo un montón de ganas ¿Qué te pasa a ti? Vale ¿Y la vida del enemigo? Ah, que he fallado todos los ataques He fallado todos los ataques ¿Qué es esto? ¡Ah, esto es el banco! Llevar oro a base Espérate, vamos a acumular todo el oro de... De este piso Y lo enviamos Bien, coronita, perfecto Defensa, defensa, daño de hechizo ¿Cómo? Aquí ¿Cómo se usan los hechizos? Puñetazo, ¿no? No sé por qué voy con el ratón O sea, porque estoy utilizándolo si no hace falta Había otra habitación, ¿verdad? Que sigue, o sea, que es por ahí Menos 11 Claro, tengo que aumentar la capacidad de oro que pudo mandar a base ¿Ahora mismo qué? ¿Un 5%? Es poquísimo, ¿eh? ¿Qué coño es esta mochila? Chicos, ¿qué era esta mochila? ¡Ah! Defensa 10 Vale, qué guay Han actualizado el juego, ¿no? Por lo que veo Maná, spell damage, damage Ah, por lo que... ¿Eso estaba antes? Esto es la lluvia de fuego No... Digo, no la quiero Le he dado la E porque soy imbécil Sí, han actualizado el juego, ¿eh? Han metido y cambiado cosas De hecho, siento el juego más lento, ¿no? Otro objetito Mucho bien Mucho bien Muchas gracias Siento el juego más lento Vale, voy a guardar oro en todos los pisos que pueda Menos 13 Nice Banquet Aquí te pone... ¿Dónde ponía? Aquí, banquet 24 Ahí te va poniendo lo que vas guardando Que eso es importante, tío O sea, hay que mejorar entonces El dinero que puedes guardar Y el dinero que... Que... Que conservas al morir ¿Sabéis? Hay que mejorar esas dos cosas ¿Qué hacía esto? Trampa de osos Arrojo una trampa de osos ¿De dónde saca yo esto? A ver Toma ¿De dónde saca yo eso? ¿Y eso cuánto cuesta? 25 de energía Supongo que la energía es eso, ¿no? Ah, no Ah, esto es la energía ¿Y cómo se recupera la energía? Pregunto ¿Igual al cambiar de piso, quizás? ¿Podemos llegar al último piso hoy? Toma Puede ser así ¡Pum! Je Jejeje Toma Pero simplemente ese daño, ¿no? Damage the enemy Ya está Habría estado bien que los inmobiles hacen Gente, están tocando el timbre Un segundito, ¿vale? ¡Vamos! ¡Ya ha cruzado! Ah ¡Ya ha cruzado! Ahora acabo Ya estoy, perdón Mi señora que ha llegado con la perrita Y está la llave cruzada Y no puede entrar Está la llave cruzada, tío, soy gilipollas Bueno, la deje cruzada, yo la deje cruzada ¿Qué más da? ¿Qué estaba haciendo yo? Ah, jugando Disculpadme, ¿vale? Vale ¿Qué me ha dado? Damage más 2 ¿Esa arma es nueva? Los bancos donde guardo el dinero Salen de forma aleatoria, eh No salen en todos los pisos Sería bastante cheto Pero en cuanto te sale Lo que tienes que hacer es Mira, aquí hay uno En cuanto aparece Tienes que utilizarlo al final Por lo que me da cuenta, ¿no? Más 20 ¿Cómo pones tú aquí? Te revienta como Vale, lo que no sé Cómo recuperar energía, eh ¿Habrá algún objeto Que te recupere energía? Uf, qué rico Uh, qué rico Qué rico Uh, gracias El de veneno me encanta, tío Consume menos, creo Que la lluvia de fuego Bien Menos 30 Bien, tío Consume menos que la lluvia de fuego Y... No, consume menos que la lluvia de fuego Ya está No sé qué va a decir Vale Vale, aquí podemos Spamear un poco esto Qué guantazo me ha dado Asqueroso Y ahora me lo puedo comer Porque me recupera 20, ¿no? Sí Otro de estos Hay un montón de bancos, ¿no? Por lo que veo Pa, 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 pa Menos 30 Bien, tío Ya me están dando mucha fruta Me están dando muchos objetos Vamos bastante bien, eh Estoy grabando, tengo audio Sí Hostia, cuánta peña ¿Qué es esto? Bien Objetitos Bien Dios mío Me están dando un montón de objetos Y un montón de curación Otro banco Qué bien Voy a conservar un montón de pasta Encima me das más mana Qué bien, tío Ah, más 20 de mana Vale Le di a la E para recoger En lugar de lo de reciclar Y me contó cómo he reciclado Igual Bien Menos 36 Fantástico ¿Cuánto yo tengo ya guardado? 120, tú Qué bueno Eh, el armario Que lo me decís No, es que me da ansiedad Que te dejes cosas Relajaos Que os calméis ¿Qué he cogido? Ah, energía ¿Cómo he recuperado la energía? ¿Qué me lo ha dado? ¿En un objeto? ¿Qué? Vale Vale Vale, más por la mitad ¿No? Me gusta lo de poder ver Mis estadísticas Item find 10 Oro 5 Comida 3 Daño de hechizo 9 Vida por piso 4 Doge 10 Mana 7 Defensa 20 La defensa es importante Porque en cada piso Los enemigos Hacen cada vez más daño E ir mitigándola Creo que es importante Doge, doge Vale Tenemos un cofrecito aquí Bien Me ha dado algo, ¿no? He recogido un objeto No sé cuál ¿Este quizá? No tengo energía Vaya hostias, ¿eh? Ah, objetos Root Root era el enemigo En su sitio Vale Eso no lo había visto yo todavía Los objetos esos No creo que lleguemos Al piso 15 Pero bueno Vamos a A ahorrar Todo el dinero posible ¿Qué es esto? 10 de energía Vale Una raíz, ¿no? Mira, tonto Nos comemos esto ¿He cogido el cofre, el piso? Sí, está abierto Vale Tengo la poti Me la enchufo Piso 11 Vale Enveneno Un objetito Bien Te mato Bien No puedo arriesgarme Eso, ¿eh? Hay que esquivar siempre, tío Bien Otra poti Hay que esquivar, tío De verdad Es la última vez Que me esfuerzo A menos que lo vea muy claro Lo que me pega, ¿eh? Menos 57 Hemos guardado ya bastante 177 hemos guardado ya Qué maravilla, tío O sea, voy a irme arriba Como con 500 de oro ¿Eh? Piso 12 Bien Me gusta que me den Me dan vida, tío Y encima me dan La que más regenera Muchas gracias Buah, me han rodeado Uf 20 y pico Me ha dado el panecillo, ¿eh? No hay nada ¿Por qué? Un banco Maná Tengo que aumentarme La generación de comida, ¿eh? Eso es lo que más te salva La partida, tío Eso es lo que más te salva La partida Generar comida Y quizá otra poti Aunque la poti cura muy poco Hay que mejorarla Más que tener más potis Mejorarla Bueno, un poquito de comida 31 Me quita ya, ¿eh? Hey, I have the power ¿Qué es ese logro? Mata 500 monstruos Vale Mira un armario Pero me decís que me dejo cosas I got power Es que ya los enemigos pegan, ¿eh? ¿Qué ha pasado? ¡Bah! Piso 13, tío Piso 13 522 522 Vale, a ver Eh... Es que me puedo calentar mucho Y darle daño, ¿eh? A tope No No puedo Esto tampoco Vida máxima 2,5% de probabilidad De la muerte De resucitar 2,5% Muy poco, tío Retener oro al morir Está muy bien El oro que puedo mandar Un 5% Y 5% de desaparecer Vale Voy a darle estas dos cosas Le puedo guardar Uh, no tengo retención Pero puedo darle Le doy daño Le doy uno más de vida, gente Espérate A ver ¿Qué puedo hacer aquí? Eh, lo de poder llenar frascos Venga Lo de poder llenar frascos Cojonudo, ¿vale? Hemos comprado un montón de cosas Y tengo oro suficiente Para darme otra vez el bufo Es un bufo de mierda Pero mejor es el otro El de 50 Pero no me llega Venga, va Gente, se llega ahora, ¿eh? Confiad en mí Se llega Llegaremos Tutatuta Tupene Toma, espadón Eso es Ítens No Me he equivocado Lo siento Bueno, tampoco voy a guardar Mucho más Otra espada de esa, coño Bien, 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 bien Primer piso Tres ítems, tío Mira Mana, vida, oro, bonus Oro, bonus es genial, ¿eh? Vida Vale Vida en la muerte Vale, no está mal No está nada mal Ahora podemos enviar Creo que un 10%, ¿verdad? Martillito Probabilidad de crítico Hemos mejorado la cantidad de oro Que puedo guardar, ¿verdad? En el banco Coño, lo que me ha tanqueado este Bobo Una manzanita también Qué rico Muchas gracias No, el tornado No lo quiero Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pam Vámonos No sé qué misión teníamos, ¿eh? No lo recuerdo Pues supongo que hay que llegar al último nivel La misión estará en el último nivel Se ha gastado mucho maná ahí, tío Bien, objetitos A veces me dejan súper poco Y a veces me dejan 4 o 5 en el mismo piso Es como Ok Me tomo la poti Me han dado un mapa Ah, no, ¿qué es esto? Teleporter Uh Me teleporto a la localización que quiera Cuidado O sea, ¿puedo hacer así? Y no gasto turnos, ¿sabes? Bien Eh, no me han salido más bancos Y lo del refil de pociones tampoco me ha salido Ya saldrá Ya saldrá en algún momento Me mando otra vez lo mismo Vea, ahí está el banco Fantástico Vale, el banco para el final Ya sabéis cómo va la vaina Esto aquí Esto aquí, esto aquí Bien Más maná, perfecto Vamos muy, pero que muy bien Además nos han dado un montón de objetos Menos 58 hemos guardado Bien ¿Ves? Por ahora ya tengo 220 por ahí En el piso 6 ¡Míralo! Ahí está Me la recupera Perfecto, ¿no? Espera, el barrilito Está cojonudo, tío Es que poco a poco desbloqueas cosas Que te permiten llegar un poquito más lejos ¿Sabes? Es como si poco a poco pudieras dar un paso más ¿Entiendes? Eso me mola, tío Esa progresión tan lenta Pero tan constante Me encanta Esto me lo quedo Esto me... Mierda, quería comérmelo O sea, llevármelo Perdón, no comérmelo Vale, da igual Con fresito Por ahí hay un armario Voy a por el armario Me he pulsado la F Quería utilizar el teleport He gastado la poti, tío Bueno, esperamos que nos salga un refill Seguro que nos salga un refill en alguna parte ¿Cuánto consumo esto? 23 Estoy a tope de vida, ¿eh? Piso 6 y estoy a tope de vida Y la poción la he usado porque soy imbécil Básicamente Pero seguro que me sale otro refill Coronita, perfecto Esto... No Ahí está el refill Coño, mímico Vale Qué guapo lo del refill, tío Pero te llena una sola poti O te las llenará todas El cofre Mi cofre, coño Ya lo he abierto Aquí sale como cerrado Chicos, el cofre El cofre El cofre por limpiar el piso Ah, era el mímico Y pollas Soy tontísimo Vale Perfecto, tío Objetos, gracias Las mismas botas Me han dado peso a las mismas Cuatro de daño he ganado Me tomo la poti 82 de crítico Vámonos ¿Bof? Bien Piso nueve Venga, gente Se puede, ¿eh? Se puede llegar Se puede llegar Bien, objetitos Esto es de vida en piso Vida en piso Como que... ¿No? Ahí he esforzado Ahí tenía que haber... Esquivado Y no esforzar tanto Tu, 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 tu Mira, piso 10 Piso 10, piso 10 Tengo que utilizar el teleport, ¿eh? Como me acaban de... De hacer polvo Me acaban de hacer polvo, tío Vale, ¿puedo hacer así? Bien Tengo que utilizar más el teleport, ¿eh? Un cofre tocho, tío Qué rápido ha gastado su magia, ¿no? Mierda, un mímico, tío Joder, es que ya me han reventado En este piso, ¿eh? Me han quitado la mitad de la vida En este piso solo Me han hecho polvo, tío Debo pegar Es que ya me empiezan a... Me empiezan a calentar Tenemos un banco de dinero Bien Está bien Coronita Manzanita Otra manzanita Bien Dame alguna manzana O un objeto Tengo que fijarme En el tiempo de casteo De cada uno Te lo pone Cuando está aquí Te pone el tiempo de casteo De las habilidades Menos 114 Dios Vamos a volver Como con 500, ¿eh? ¿Ves? Aquí te pone, mira Turnos de ataque especial Uno Tarda un turno En hacer su ataque especial Una vez sale el área Y con eso puedes forzar Este tarda dos Por lo cual Me ha salido bien el force Ahí ¿Force? Me están pegando duro Me están pegando duro, tío Bien Menos 104 Qué maravilla Lo de poder guardar el oro Vamos a volver a base Con Bueno, por ahora 600 Este tarda tres Por lo cual Me da tiempo a alejarme Martillito Ha hecho oscura El ha hecho oscura Que me da daño Dos Me he equivocado Pensé que era el teleport Pensé que era el teleport Soy imbécil Lo siento Me muero, tío ¡Ah! Me quedo muy cerca Siempre Te has movido 1280 veces Retenido 313 Más lo que teníamos en el banco Que eran 200 o así 600 de oro Gente No sé No sé, con esos 600 Habría que mejorar otra vez esto Que son 325 325 más 340 No me da Debería mejorar esto, eh Retención de oro Sí, retención de oro 5% más de retención de oro Que está bastante bien Eh Ah, es verdad Que ahora aparecen objetos aquí Es verdad Que hemos desbloqueado Lo de que aparezcan objetos aquí ¿Qué es? Es este, ¿no? Es esto 5% chance Spawn armor Vale, perfecto Qué guapo O sea, me has dado un objeto Por la cara Y aquí La curación del frasco En 10 Vale, me quedan 134 Que con 134 Podría llevarme El buffo tocho De aquí nada Y de aquí tampoco nada, ¿no? Ah, bueno Puedo darle esto otra vez Y aquí Esto ¿Vale? Pero bueno La siguiente run, gente Otro episodio Está bastante guapo Hemos desbloqueado El refil de pociones Hemos desbloqueado Lo de los objetos Pasito a pasito ¿Vale? Vas progresando Pasito a pasito Vuelve un montón, tío El siguiente episodio Llegamos al boss Si es que hay un boss ¿Vale? Seguro, 100% Espero que os haya gustado Dejate un buen like Si es así Vente a Twitch Y nos vemos Chao Jungeいい bus Čtension ¡Suscríbete al canal! Gracias.